¡Ay, me muero, Dieguito! ¡Qué flaquito que estás, mi amor! Eh... Aquí estoy... Al lado duro... Eh... ¡Ay, pero qué durito que viniste! ¡Me muero! ¡Contame qué problema tenés con Homero y los Simpsons! Eh... Lo que pasa es que... ¡Genial! ¡Genial! ¡Ay, me lo como! ¡Se me va el programa, Dieguito! ¡Ponele un poco de nasta! Eh... Dijís... Dijiste la... Las cosas de frente... Siempre... ¡Qué interesante, Dieguli! Te cuento que está llegando la Cipolitakis. ¿Producción? ¿Cuándo llega esta pelotuda que hace Mery y ahora que estoy remando? ¿Cómo que está llegando? ¿A dónde? Bueno, me dice la producción que ya, ya está llegando la Cipolitakis. ¡A qué ch... Dijiste la producción... ¡A qué ch... ¡A qué ch... ¡Gracias!